¿Qué es lo que falta? Bispa, papá! Bispa, papá! Ya estamos son, eh. ¿Qué onda, Merku? ¿Cómo estás? ¿Pero siempre puedo prender la luz acá? Allá. Ah, no. Dale click a las dos de la izquierda. Ey, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo andas? ¿About de Arias? Pa? Arranca. ¿Por qué no lo puedo hacer sonar? Arranca. Arranca o no arranca? A ver. ¿Puedo ver? Sí. No sé cuál es. No sé cuál es. No sé cuál es el equipo. No sé cuál es el equipo. No puedo sacar la ficha de eso. Ah, no. No puedo hacer el equipo. No sé cuál es el equipo. Vamos a hacer esto, no? No puedo sacar la sección colón de... No. ¿Lo hiciste? No me doy cuenta que no. A ver, nosotros estamos jugando otro parlante ¿Qué onda la banda, loco? Vamos a entrenar Pues yo no veo el parlante, amigo, ahí, ¿eh? ¿Eh? No veo el parlante, ¿dónde está? No, pues yo no sé, equipo es nuevo, ¿no? Que están obstaculares, pero los parlantes, ¿no? Ahora sí Grande, pelotumilto, gracias por ser prana, amigo ¿Este es el Nitrogen de Aedo o de Santelmo? Aedo De Aedo Estamos en el Nitrogen de Aedo Soy el excepcionista del gimnasio, gente Quiero vender tu proteína Dale, salsita, gracias por ser prana, amigo ¿Cuánto está la cuota del gimnasio acá? No sé, amigo Acá la tenés Tenés el efectivo Matrícula mil pesos La cuota cinco Ahí, va bien, barato, ¿eh? Bastante, bastante barato La verdad, increíble Mirá lo que dice que uno hace parte Una locura Si, acá vamos a entrar, amigo Vamos a entrenar a otro lado Como le pasa a entrenar ahí Lo muestro, pero no No lo puedo hacer mal, ¿eh? ¿Qué pasa, boludo? No sé ¿No será de ahí? Sí, pero no Con esto No sé para dónde sale Nadie Si salió Si salió Si salió ¿Qué pasa? Sí Qué grande Qué grande El Inchagotis subió un movidito En el canal principal, amigo No sé si lo vieron ahí Haciendo la rutina de Tom Platz ¿Lo vieron o no lo vieron? No, no hay nadie Porque está cerrado, boludo Hoy es el día del trabajador Así que feliz día Feliz día de la gente que labura Que uno de ustedes no laburan Son todos una chupa pija Pero, bueno La verdad Alto gimnasio, miren Este es el Nitrogen de Aedo Ganás, amigo Miren La verdad que está muy piola, boludo Está muy bueno, boludo Es casi morón La verdad No sé Acá tenemos el mancuernero 40 ¿Mirá de cuántos son, boludo? Son gigantes ¿Vos viste con la música? No, amigo Che, este Nitro está muy bueno, boludo Está muy bueno este gimnasio Mal ¿Qué es Nitro Cine? Nitro Cine es como una cadena de gimnasio Como que te diga No sé Smartfit Pero, bueno Nitro Cine es como No tanto comercial Es más así No, música igual Lejan como Lejan no Lejan no monetiza Los videos, boludo Bueno, yo voy a hacer un poquito De pecho Hoy la verdad que No iba a entrenar Porque hoy era feriado Pero, bueno Me levanté con un mensaje De Pablo Diciendo Che, vine a entrenar No sé qué Porque tenemos el gimnasio acá Para nosotros Somos solamente tres personas Así que basta bastante Bastante, bastante Piola, amigo Ellos van a hacer espalda Y a mí me toca pecho Me toca pecho Ayer hice Ayer hice lo que es espalda Está pegado Tommy Se pagó la cuota Para el gimnasio vacío Viste Estoy muy pegado La verdad que estoy pegado Ayer, amigo No sé lo que me pasó Tengo una licha ayer Una liche Entraba, amigo Tengo una liche Ayer fue domingo ¿Qué tienes? El tren igual, amigo Domingo, lunes Músculo no entiende de días Entiende de estímulos Ahora, amigos Ayer no prendí Porque ayer fui al evento Del Momo De que tiene una pizza A su nombre Que es la Momonster Ahí en Hell Pizza Estuvo bastante, bastante buena La pizza Estaba nazi Y después, nada Volví Estaba el maldito primo En mi casa Queríamos salir A buscar unas bandidas No No encontramos ninguna bandida Nos ponemos acá Si ponemos un pito duro Y acá Entrenando Un pito duro Un pito duro Está ro duro, boludo. Está ro duro el banco, boludo. Vamos acá. Como si fuese, no sé. Sí, sí, sí. Tiene la cara con él. Oh, está bueno. Rorijita, eh. Vamos. ¿Tu hermano cómo está bien? Bien. ¿Por qué me hablo de un toque? El nene está estirado. Inmenso. Regalí, sé que no sé por la cara. Eso está bien. No, amigo. Está buenísimo. Alta banca, amigo. Mal. Hermoso. Ay, guacho, tengo el codo. Sí. Cómo no va a haber música. Fíjate si la puedes hacer acá. Lo intenté, pero no lo entiendo, boludo. Ya te entendés porque lo entiendo. Miráme. ¿Quieres que lo entienda yo? No. No sé cómo lo manejan. Ahora, ahora termina el tren calor y voy a verlo. No sé cómo lo entiendo. No, no. No, no. No. No, no. ¿Está bien? No te has olvidado. No te lo encuentro. No te lo encuentras, no te lo encuentras. No te lo encuentras. No te lo encuentras. Hicimos un video para el canal de youtube Alto video hicimos gente De pronto no van a venir tus mal Claro porque ayer no aprendí boludo A ver esta mierda lo ves Cómo es esto Cómo coronga estamos tratando de poner música ¿Qué te hacés el DJ? No, no, no No, no ¿Qué? Si no puedo prender la consola No hay que tocar nada La compu es del año Del 2000 Miró que es Esta nos hace escuchar música todos los días Así que funcional funciona El tema es que no puedo No sé por dónde entrar Estamos acá entrando con Pablo gente Pero él está haciendo espaldas y femoral A la vez Hacía toda la vez A la vez Hace una serie de espaldas Y hace una serie de ahí Efemoral Y pintan ahí Salud ¿Qué te haces el DJ? No, 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 no tengo idea boludo Ya fue loco, no sé esta música Igual sí No, 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 no No sucede boludo Está corriendo en el YouTube Pero no No es un chique Bueno, vamos entrená Robate una proteína Jajaja Así, a ver Me la voy a robar con la cámara encendida En stream Me invito a más que una serie ¿Pasó? ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Qué momento tiene? Creo que tiene el cir de esa computadora No 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 Te voy a hacer quince Lo que pasa es que después no me ponen en la botina tres series de quince para traer un tarón con cien kilos Muy bien Muy bien Muy bien Ya está con Joan Planell, papá Jajaja Olvidáte El peluquero cuando yo era chiquita llamaba Joan Es grande, es un fenómeno Olvidáte, olvidáte Tengo que darlo todo Catorce, bueno Falta una Es la entrada en calor igual Viene ahí Que la contaron Yo no las conté Viene ahí que la contaron Uff Nunca en tenemos generos así, boludo Una locura, es otro mambo, boludo Imagínate entrar acá como una mimita, ¿entendrás? Oye, ya, ya, ya Y después tenás un día ¡Eh! Le atesto a mí Y que de ser Parece que son las cinco de la mañana mal, amigo y bueno qué onda que hicieron ustedes hoy día del trabajador hoy fue una paja boludo yo ayer en ayer con hermanito primo nos juntamos dios mucha leche amigos y queríamos ir a bailar que no sé la verdad fuimos a blackrim pero fuimos a hablar y no va a pasar la vida fuimos a buscar a dos bandidas tipo fuimos ahí a buscar dos minas y era el departamento y hace un after dos contra dos no encontramos nada nos vemos con el pito duro mal 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 y nada fue una por una vez más y ahora salió uno contra uno si subía a historia cada rato que sale que sale nadie respondía que no responde que miraban y todo lo está tú bueno o sea qué sé yo no se me cae de risa me cae de risa después me comí una gran test y turbo b con triple y no sabes lo que me pasó amigo estamos volviendo a las siete y media de la mañana muertos de sueño mal lo mago de maldito primo yo ya quería yo estaba pensando en acostarme con la en la cama viste entonces fuimos lo metimos en ascensor subimos cerro la puerta del ascensor yo tenía las las llaves en la mano salgo el ascensor se me resbalan las llaves y se me caen y hay un agujero todo el agujero que está entre el ascensor y la acelera del ascensor que es un hueco que va para abajo y cae la llave no lo haya para mostrarlo pero más o menos si miren tipo la llave se queda así así se queda y yo me quedo no grite y se iba cayendo así despacito y se cayó y nos miramos con el marito primo como diciendo que acaba de pasar entendés tipo es algo que pasa en las películas y me tuve que esperar hasta las ocho y media de la mañana hasta que venga mi viejo con la llave de repuesto en el lobby mal ya tuve que llamar a mí a mi viejo a que venga al departamento a las siete y media de la mañana cayó a las ocho y media a que me abra boludo no fue un guerrón eso fue lo peor de la noche boludo posta boludo eso fue lo peor de la noche malo nos va a dar la noche a mí a mí ah 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 ¡Uuh! ¡Mire! ¡Pfff! Dos... ¡Tres! ¡Uuh! 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 ¡Uh! ¡Qué buena banda! ¡Está muy buena! La banda tiene como un hueco acá que... que se adapta pero esta buenisima el dia es faltando un 5 la gente suena entrar en calor estoy entrando en calor no me piensan a contar las repeticiones jugando hoy stock en shark creo que va a ser la semana que viene amigo la semana que viene creo que entran las remeras la semana que viene yo soy el primero que quiere que yo soy el primero que quiere que entre la ropa amigo obvio y acá estamos notando 100 kilos estamos haciendo 100 kilos por 15 3 series para entrar en calor tercer medio y 7 de la semana que viene bueno bueno donde saco donde saco la musculosa no hay nadie para sorprender me va a sorprender a todo el mundo miren se cayó al gimnasio vean se cayó al gimnasio estamos entrenando full ahora con más motivación que nunca porque nada yo ahora me mando un mensaje va a ser increíble este es el bombeo de una de una gran test tu lo ve con triple amigos oh sacate esa musculosa para representar mal ese mensaje de mierda que manda boludo no 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 más madera más madera más madera más madera No, ¿sabes? Hoy puedo hacer un clip de, no sé, yo con la Oversize tirando 120 kilos y le digo, y le llamo a Pablo y le digo, ¿cómo me sigues una? Y me dice, ¿estás seguro que vas a operar, flaquito? Y le digo, sí, sí, puedo. Y él como que así, tipo, armando un clip de. No, no, no. Ahora vamos, segundo ejercicio. Vamos a ver el segundo ejercicio. Estamos acá, entrando en un gimnasio vacío. Tuki. Creo que tengo que aprender a mi guitarra. Mirá, eso no va a quedar. No puedo poner música, amigos, si no, yo estaría poniendo, boludo. Soy el primero que quiero, que quiero escuchar música mientras entreno. Pero bueno, ya se puede, ya se puede. Vamos a hacer perdón. Este ejercicio es mi favorito, amigo. El video con Jero Arias ya lo hice, amigos. Lo hice ayer. Está muy bueno, boludo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sale en un año, nada, nada. Gente, el video que he subido hoy de Tom Platz está muy bueno. Vaya a ver con David Salvo. ¡Alto, amigo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡La tierra se ponía tranquilo, tranquilo. ¡Ah, claro! Acá estamos en un gimnasio solo, acá se puede entrar en cuero. Acá se puede entrar en cuero, amigo. ¡Ah! ¡Uuuuh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Bueno! ¡Oh! ¡La shark! ¡Juag! ¡Is! ¡Guay! ¡Meno que lo tenés! ¡A ver! ¡Hazlo! ¡Eu! ¡Reemplazaste a Twitter! ¡No! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Pose acá! ¡Más o menos! ¡No! 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 ¡Ahí está la fuerza! ¡No tengo un tripo! ¡Va! ¡No es un tripo! ¡Es un self-stick! ¡Oh! ¡Uff! 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 ¡No! ¡Vamos! Fuck la shit Estoy cansado, estoy cansado, gente Ayer no comí muy bien O sea, comí lo que llegué a comer Pero me comí una pizza de la del Momo Y una... y un McDonald's Y nada, hoy comí muy poco Comí solamente pollo Y comí dos auto-toast Hoy comí poquito, boludo ¿Para qué? Quiero bajar, amigo Quiero bajar Quiero bajar, boludo Estoy cansado de verme un poquito tapado Quiero estar rajado mal No, no, muy... Que lo siguen Y vente, Román, y vente Sí, la pizza de la del Momo está muy buena, gente Tipo, si van a hacer el pizza Vayan a pedirse La Momonster Que es una pizza Con... Con tomate seco Con aceite de oliva No sé, pero tiene... Tiene lo... Tiene el... Borde relleno de cheddar, boludo Es increíble Madre Vámonos, en serio Tiene lo quebrándote ola No, 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 no... lo... No, 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 no... No, 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 no... Oh amigo, feliz del trabajador papá, feliz del pecho, se festeja haciendo pecho, hoy estoy contento gente, hoy me siguen en Instagram, Andoni, Joan Pradels y el Momo, así fue el primero Joan, medero después el Momo, medero después Andoni, dije nada no lo puedo creer, hoy hay que festejar rompiéndose el pecho, el hombro y el tríceps, olvidate, 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 vamos Laria, ¿cómo estás? Pero nada, un capo Joan, boludo, posta que es un capo, bueno siempre lo dije, tengo que cortar el pelo más arriba, pasa miedo que al no salir mucho me dan paja cortando el pelo, porque no me debe mucha gente, yo solamente me corto el pelo para hacer videos y streams, entonces bueno, un poco de paja, todos los gimnasios están cerrados por mi zona, bueno amigo, tomate un Uber y ande un gimnasio que está abierto, corta. Y cuando viste, viste la que me pone, boludo, me dice, no había ningún gimnasio de auto por mi zona, cambiarte de zona entonces, boludo, y si, al que quiere entrena, boludo, dejás fricción en el brazo. olvidate, fricción en el brazo, mirá. Eso le ponen las bolas deshirto. Se colgan en la aporta, en la aporta, el monte de la aporta. Ejá Sí , dale , dale, dale, íasi�, íhm resource, íboda chal lunch y light No sé si el 3 son 4, pero lo voy a hacer una más por las dudas. Pero creo que es el 4. Pero cuando llegué a los 5 no pasa nada. Mejor. Si son 5 mejor, si son 4 hicimos todo lo que teníamos que hacer. Si ustedes no saben si hicieron la serie que tenía que hacer, hago una más por las dudas. Como mucho hicieron una más y te sumo. No, a mí mucho el genso silencioso mucho no me gusta, boludo. Un poquito de música, pero bueno. Queremos ver qué hay debajo de esa remera, Pablo. Queremos ver qué hay debajo de esa remera. Queremos ver esos hombros. Bueno, pues la música, porque no sabemos cómo conectarlo, boludo. ¿Qué? ¿Qué? Me tiene ahí con la música, vamos a decir, pero tiene que una de las puertas, la puerta, la puerta. No, 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 no. Vamos. 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 Yo levanto eso, polo. No, no. Bien. Ah. Alto gimnasio, amigo. Falta eran tres minas y eso también. Yo levantaba eso, pero me lo llené de la rodilla. Vámonos, pa' ahora, música, che. Sí, sí, un poquito. ¿Cómo está, mamá? Si prendemos la tele, ¿vos no funcionan la tele? ¿Smarty V? ¿Eh? ¿Smarty V de la tele? Sí. Entonces se puede. ¿O no? Sí, se puede. ¿Y tú? ¿O no? ¿Viene linda mía este gimnasio? Yo hace rato. Pues si viene linda mía voy a empezar a ir acá, bueno. ¿Pero te quedas raro? No importa. ¿Cuánto? En debuto. ¿Y tenés desantermo y, boludo? ¿Cuál me queda más cerca? ¿El desantermo, boludo? ¿Dónde paramos? ¿Viste a los dos más o menos a la misma distancia? Sí. Sí. Y somos a menos 30 minutos con tráfico, 40. ¿Cuánto operó? Y a las... 12, 1. ¿Te pedía? Sí. Sí. ¿Y la peoró? Sí. ¿Qué? ¿La detén la echaba? ¿La detén la echaba? Sí. ¿Qué es lo? ¿Que es un drama, boludo? ¿Por qué te mandamos? ¡Hasta raro! ¿Que mal no comience? ¿Va? ¿Las echamos la santa la gran parte? ¿No? ¿Las echamos la raro? ¿Las echamos la raro. ¿Me abre, Lina? ¡No! Ahí. ¡Uff! ¿Qué hace pecho, hombro y qué? Y tráceps. ¿Tenés músculos? Sí. ¿Todos los días? No, hoy me toca eso, ya hice solo grande espalda. Y a mí me toca cuadris y... y gemelos. ¿Pero que descansé un día en la semana? Eh, los jueves y los domingos. Ah, ¿no tiraste un músculo por día? No. No, no. ¿Nunca tiraste un músculo por día? Y cuando reciban al bici... Ah, cuando arranqué, cuando era chico. Hacía pecho. Otro día hacía espalda, otro día hacía tríceps. Yo hago un músculo por día. Ok, sí. Solamente espalda. Espalda y toco los bíceps. Más de pecho y toco los tríceps. Mientras le hago piernas, jueves hago hombros. Toco la espalda otra vez. El viernes hago bici y tríceps y toco el pecho. Claro. Pero lo matás mal al músculo. Sí, lo rompo. Claro. ¿Dónde estabas cara de calabaza? Más de la dieta que hacés hace 30 años. Más de la dieta que hacés hace 30 años. Más de la dieta que hacés hace 30 años. Comer, comer, comer. ¿Tu dieta con ahí? Comer. ¿Comer qué? Asado. Asado pañal de papá. Esperá. Asado pañal de papá. Morcilla. Morcilla. Pan. El pan es genial. ¿Y el pan? El pan es genial. ¿Querés decir que el pan no va? El pan es el mejor descubrimiento del mundo. El pan es el mejor descubrimiento del mundo. El pan. Escuchá. El pan a la mañana. Es lo largo que haga. Cuatro rajas de pan. De un buen pan, ¿eh? El pan es el mejor descubrimiento del pan. El pan es el mejor descubrimiento del pan. Claro, el pan es el mejor descubrimiento del pan. ¿Y el pan es el mejor descubrimiento del pan? ¿Qué vas a hacer con peca? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cárate que no vas a dejar un! Buenas, soy yo. Martín. ¿Pá, mi piquecito? ¡Pá! A quien no le gusta el queso, se tiene que morir. ¡Y huevo lo es! ¡Sí! ¡Pá! ¡Pum! ¡Pá! 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 ¡Lleal, leal! ¡En intercambio! ¡Llealos! ¡Bien! ¡Vamos! Gracias por el play que él sufrió. gracias Gracias Tommy, gracias WC Prime Gracias Tommy Gracias papá No traté mal a los tíos No, yo lo tengo bien, boludo Gracias Tommy Muchísimas gracias WC Prime En el 2020 En el 2020 Qué pregunta él me preguntaba Que lo tuve No, por qué es lo que me mando Yo me lo mando en 3 veces, no le lees las cosas anteriores Jajaja Tiene una idea de civilidad Una ciclotimia Uy, el asado no está nada Si, no? Man Fíjate que comienza el asado que queda lleno hasta la noche Es que el asado te revienta A mi me la sueldo, porque está muy pesado Ay, pero no hay nada más Tengo que el asado Uy, yo en la vuelta andaba listo oxígeno Todo lo que lo hizo mismo ¿Qué? Eh, uno que trae, eh... Tengo una lucha, lucha Tengo una lucha Está buenísimo Estás allá acá tengo unos caídos Vos sabés que me lo he... Que música se puede poner Anda fíjate si lo haces anda Vos sabés poner, yo no me voy a poner Es de voto, el asado es la virus Toda la realidad es el asado El tiburón acá No te regalí mucho tiburón Yo tengo dos tiburón A ver... Ah, está bueno Ah, tenés miedo Parecido a este Ah, está bueno Son como los míos, son parches Si Oh Escuchame te digo Si ¿Qué quieres hacer? No, 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 no Es el tiburón que se ha perdido todo esto Pero voy a poner un par de cosas ¿Tienes que ha perdido la niña? Si No sé todavía ¿Este qué es? ¿Es un primer ejercicio? ¿Este? Si No ¿Cuántas se le hace? Salen de tres Es una entrada en terror narra y tres serían de tres Dos Pasa de que tiene una frecuencia dos y a veces tres en la semana ¿Le quieren meter fuerte la espalda? Ya Es corto No 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 Vamos Bueno, creo que se motiven para mañana que tienen que entrenar, amigo A A A Masa es su nena En primer lugar Vamos Recuerden Ese comentario no me gustó Seguid Cuatro Te voy a banear ¡Vamos! ¡Alé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡No! ¡Si ¡Seis! ¡Seis! ¡Este tipo esta loco! ¡Ahí ya! ¡Es blato! No me queme que quiero el saco No me sacas uno de 15 No me esta loco No me queme Igual a mi me gusta cuando me dicen sos un nazi Hay una que es A mi me gusta cuando me dicen Tastoro Tastoro Sos un nazi Un 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 Increíble Un ¡Ajá! ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo lo escuché? Esa es la cuarta que te ha visto, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuántas? Vamos a ver con la mano ¿Eso es la parte? Está abajo, Martí, ¿no? Está abajo, Martí Vale Ahí está la altura para ser inclinado, ¿no? Claro Ahí está la altura para ser inclinado, un poquito más inclinado A ver, yo te digo ¡Uhh! 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 ¡Ya! ¡Uhh! Mata la mano más Tome, lo afirado, desde el musculo crece el doble de nada, amigo Bueno Como que yo lo esperé yo, para que te da igual, boludo Che, tengo un gimnasio, boludo, está bueno Está bueno Pero esto igual, con gente es una paja Sí, con gente ya Está explotado, está muy conforto Sí, igual no se puede Siempre está muy bien, pero Yo, voy a ayudar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 me voy a entrar muy fuerte tenemos que entrar con Joan ¿cuánto decís que mide Joan? ¿cuánto? ¿uno? ¿7-8? ¿7-7? ¿cuánto mide Joan? ¿cuánto mide Joan? debe decir que van a ir un problema de 2-7-1 ¿cuánto mide Joan? 1-7-8 1-7-8 1-7-8 1-7-8 1-7-8 1-7-8 1-7-8 1-7-8 1-7-8 2-7-8 2-7-8 2-7-8 2-7-8 2-7-9 2-7-9 es un intervenio entre vos y Kani ok, entonces vamos a botar en la... en la misma... 2-8-9 2-8-9 2-8-9 2-8-9 ¡SUSCRIBETE! Toma, hay que enterar Hay que enterar Hoy estamos haciendo pecho Estamos haciendo hombros Y vamos haciendo tríceps Estoy refriado y no fui a entrenar No, sos un trolo bárbaro amigo Estás refriado y no fuiste a entrenar porque tenes un refrio Así nunca vas a lograr nada De lo que te propongo Yo entrené con fiebre Entrené con dengue Yo tuve dengue y entrené igual Casi me desmayo Yo tuve dengue Y tenía 38 de fiebre Porque estaba recién agarrando Y entrené igual Al otro día tenía 40 de fiebre 40 de fiebre, 40 de fiebre, 3 días seguidos Al cuarto día tenía 40 de fiebre Y dije, no puedo estar Y entrené igual Y a mitad del entrenamiento como que se me subió Se me subió la presión Y casi me desmayo Pero esperé 5 minutos Porque seguí entrenando Igual estoy relevado yo Pero tenés que tener igual Estás refriado, no podés entrenar boludo Hay tibes que 10 millas de ruedas Saben lo que le harían por entrenar, se lo pudo Alguien me puso No fui a entrenar porque estoy refriado ¿Cuánta gente ha ido ahí? A 1060 A 8 ¿Voy a hacer eso Pablo? Tenés que igual Acá se entrenó Acá se entrenó con Bobby Con Bobby 3 Con Bobby positivo El Bobby te Te ayuda a definir No 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 Estoy bien eh, he tirado con 30 kilos Por lado de manguernas, muy tranqui Buen traje Dice 3 o 4 ¿Qué hicimos? No, tengo el hombro matado Voy a seguir ¿Qué le pasa con el hombro? No, pero no es un hombro No, 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 no es un hombro Nace ¿Estás toro? Si, toro No, no, no El peso, por favor Dice así Es친 Si, la toro Deje sentir laoti ¿Qué tenés layer blade? No ¿Qué tenés? La corriente Laatamente Toco es un poco baja Pero también lo podría tomar muy hija. ¡Jajaja! 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 ¡No, con la muerte! ¡Con cinco! ¡Rain! ¡Jajaja! ¡Un larga! ¡Vamos! ¡Y para que haga más de la! ¡Para que haga más! ¡Jajaja! ¡Hie! ¡Vamos! ¡Para que haga más! ¡Pero cuando sonar they are! ¡Eso es una enfermedad! ¡Hier! ¡Acá en Marte! ¡Cero cuando es Marte es una locura! ¡Cuándo menina toma su piel! ¡Ahhh! No se lo metí, no lo metí, no lo metí. No, yo voy a robar la red. Yo voy a robar el mundo y te he hecho lo más. El que yo era hacer espalda del mundo, pero ese no se lo único. Por eso sabía que no era espiado. Pero no sabía que era para la cara. Si no, hoy metí a espalda, boludo. Menos mal, pero si no, el cual me ha matado. Estamos grabando, vamos, vamos. Tenemos que hacer una espalda de la gimnasia que ha salido. Hemos tiempo para los enojar. Vamos, vamos. La clave es la cosa tuya. Buena pastel, pero mejor todo y solo. Yo lo hago. Ahí no es tan rico. Perdón a la gente que no haya aprendido ayer, pero ayer fue un día especial, amigo. Ayer me fui de putas con el manito primo. Estoy dando mucho video para YouTube, amigo. Ayer había otro video. Tengo tres videos por subir al canal principal. O sea, capaz estoy aprendiendo un poquito menos, pero estoy haciendo más contenido para YouTube. ¿Entiendes? Estoy haciendo más contenido para el canal principal, más fitness. Así que, nada, sepan disculpar. No puedo hacer todos los días seis horas de stream. Meter tres videos por semana. Entrenar, comer bien, hacer el cardio. Yo también quiero, no sé, a veces coger, boludo. Conjuntar con mis amigos, boludo. Y no puedo. Así que sepan entender, amigo. Si a veces no, prendo todos los días como antes. Pero ahora tengo otras cualidades, amigo. Ahora voy a la España en julio. Quiero alcanzar mi press físico. Quiero entrenar con Joan, con Andoni, con Víctor Valdivio. Quiero entrenar con todos. Entonces, no puedo estar en todos lados. Yo cuando quiero algo, lo consigo. Entonces, enfoco todo en eso, boludo. Pero no los voy a dejar de lado, obviamente, en Twitch. Vamos a seguir haciendo stream. Pero quizás que con menos frecuencia. ¿Entiendes? Más o menos, no sé, cuatro o cinco veces por semanita. En vez de todos los días, seis horas. Si, perdona la sigma. Toma suena. Ya venga. Toma suena. ¡Hasta, aunque. ¡Chau. ¡Hasta, esto! Sí, no, loco. ¡Hasta, esto! ¡Chau! ¡Hasta, esto! ¡Va! Loco! ¡No! ¡Gol! ¡Va! ¡Gol! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Van a van a van a van! ¡Ahhh! ¡Van a van a van! ¡Van 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 a van! ¡Van! 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 ¡Van esa es lucha ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 Esto es lo fuerte, eh. Esto es lo fuerte. Esto es lo fuerte. Voy a bajarle un poco el peso al ingredado porque el ché me va a ser fijo. El agua ha empezado el peso con 40 kilos. Estoy yendo con 40 kilos y no hay que olvidarse qué hice. Tienes que levanten como 100 kilos. Militar. Militar como en cuernos. Pero no están cansados. Si le vamos con un poco el peso. Me va a bajarle a los gentes, ¿no? ¿Cómo le entrás a la milita del gym? La tenés que ayudarte. En el ejercicio que estás haciendo. No. Yo no recomiendo agarrarte a la milita del gimnasio porque después si te peleas o algo la tenés que ver todos los días. Ese es mi consejo. Ahora, yo lo aplico en mí. No. No, no, no. Yo con eso me cambio mucho de los gimnasios, amigo. Porque yo me agarro, no sé, a los recepcionistas, a la hora de ir al gimnasio, de otro que el otro. Después se enteren y es un carrón, ¿entendés? Entonces, nada, yo les recomiendo que andés al gimnasio a entrenar y si le querés agarrar una milita, andés al bosque de Palermo. Corta. 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 Las minas te rompen el corazón y los trabas el culo. Así que vos elegís qué tiene que te rompan. Si el corazón no el culo. Yo me filo el culo, pero la vida, porque aparte disfrutás, en el corazón la disfrutás. ¿Verdad? Good tos. Oh, yo. ¿Verdad? He, 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 he. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero yo no tengo apiñata. ¿Verdad? No me agres. ¿Verdad? 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 No sé que es rojito, tipo Coca-Cola. No, este es más, que es medio rosado con soda. Yo soy padre. Citrus Black. Citrus Black. Con soda fría, fútbol. Citrus Black, chico. No tienes que creer. Masaje, yo sé que hay. Sí. Con mucho hielo. Con mucho hielo. Sí, pero ya, ese caliente es medio de posibilidad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero no, no, no. No, no, no. No, no, no te vas a tratar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya no, no. Muchachos, ¿cómo es? Bien. ¿Qué es lo que me pones en su cocha y ahora acabo de decirle un mil veces? ¿Sabes? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. Todos, mañana, todos Citrus Light. Citrus Light. De serma. Los quiero a todos tomando Citrus Light con soda fría, ¿eh? El sifón de vidrio. La van a como así, ay, ¿todavía está en el vidrio? No. ¿No hay más? No, una cosa así, ¿eh? disciplines no, Chipone esto es de Platico yo tengo el cifón de Metallica porque tienes el trago el trago, exacto a si no se vuelve a encargar la borracha vaya tu todo volvíos ¿Entendés, hermano? Porque los críes dicen que anaboliza. ¡Oh, manzana! ¡Y eso está carajo! ¡Río! ¡Ese labura! ¡Verdad cómo pongo el peso, bro! O con mi fruta, pero ese tiene... ¡No, ese tiene azúcar! ¡Ni azúcar! ¡Ese es riquísimo! ¡Ese es! ¡Es la cuba de la salada de fruta! ¡Sí! ¿Ese es frío? ¡Ese es terrible, bro! ¡Cuántas son la rime? ¡Ese es! ¡Ese es! ¡No, no! ¡Hé! 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 Vamos a hablar de todas las cifras morales. Dicenme, no traga nada. No dice el sábado. ¿Cómo me pegó un tino a la cintura? Jugaron una punzada de la roja. ¿Qué? ¿No se ve como una gran intensa cintura con su triple? Oye, oye, chiquita. Ya. Digui, la bumbra. No, me destruyo. No hay más. ¿Eh? ¿La pinta de la bumbra? ¿La pinta de la bumbra favorita? ¿La pinta de la bumbra favorita? ¿Qué tiene? Es. Marina. Queso. Tomate seco, perdón. Tiene salame. Y el borde de la pizza está relleno con salame. Peja, no. El bumbra. Es calado. No, gente la pizza de Momo. Momosster está buenísimo. oh oh ah monstruo ah 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 Tengo que tomar algo ya Una avenida, algo ¿No está loco? Es inmundo, amigo No, 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 no No, 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 no Andá bien el mal como nos vemos a nosotros Ustedes no les salto mal, amigo ¿A dónde les salen bien? Realmente Ganadísimo primero de mayo Ganadísimo primero de mayo Así se arreca mayo ¿O no? Así se arreca Ganadísimo primero de mayo Ahora le ponemos una pista No, doble chimbú Ya Doble chimbú No, 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 come and divertirmo No, doble chimbú ¡Suscríbete! ¡Te puedo, te puedo, te puedo! Man. ¿No? Si. Vale, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué están haciendo, biceps? Mi, a favor. Mi, a favorito. Voy a hacer en la banca. ¿Gol? A ver. Voy a hacer esa máquina, boludo. Esta no la hice nunca. Esto es serio. Debería hacer banca. Él le diga masa de grasa, amigo. Viste, amigo. La gente sabe que la uva. Un poco de de uva creo que es. No. Es como la insulina para los diabéticos. No, no, no. Esa adicción es peligrosa. Es peligrosísima. Es peligrosísima. Son dos potes. Son dos pa y picando. Si, porque uno te queda perreta. No, no. Son dos. No, no, es una palanca. Y el primero ya. El primero es literal uno atrás del otro. La boca así. Como hiciste? Raro. No hay más. Te tocaste dos veces a ver si te partiste un día. Por eso yo no partiste un día. Pero ahí va. Y el segundo día dos. Tac, 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 tac. Ahí no viene el hielo. Tienes paloma. La balanza es increíble. No, 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 no. Si vos te parís a pensar. Hay 50 helados más ricos que esa mierda. Pero eso no lo podés parar de comer. No. Y vos lo comés Miguel, lo abrís? Si. Si. Pongan, pongan las platas. A mí. A mí. A mí. No, no. Es peor. Es peor. A mí, es peor. Aparte si vos lo abrís y esperás media hora... Vá a tenir hijo de puta. Si vos lo abrís y esperás media hora es más rico todavía. Yo no, lo puedo, es tan loco. ¿Cómo me esperás? Al fondo vos. Me esperás a mí ahora. Ya lo abrís. Me la jugué al auto. El primero. Yo me encuentro el culo para el auto. Y lo dieron a su casa. Le dieron para la cama. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el mafio el mafio el mafio el mafio el mafio el regoto hay uno que esta en frente del shopping ¿Qué pasa si te pones? ¡Ah, qué rica! ¿Dónde es que se te pones? ¿Pues uno de los repos tú? Yo creo que antes sí ¿Eh? Antes creo que lo repos, luego lo repos más La regarecha, ¿no? Sí, ahora ¡Emo! ¡Emo y lo decimos! ¡Emo! ¡Emo que es! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Notorius! vamos a hacer un poquito de tríceps un poquito de tríceps hay que darle a la de comer a las bombas big, big un turn vamos a hacer un poquito de tríceps gente dale Pepe tu camionero ataca hasta el gimnasio yo tengo los brazos lo he matado bien como tiene que ser ahora una buena fuerza y la ataca mucha decir que hoy no la una la masajista y no se ve ahi y no me hagan esa es la bola toda la rica yo creo que el difícil es la bola de una masajista que por 5 juntas en masajeres ya se la pasa si ya estamos firmados ? si sea esta futa vez ya futa vez se tiene el estado si es muy grande tienes que estar boliadas Para atrás, quiero ver que haces el procedimiento Vas, entras Primero la espalda Entras la espalda, después te haces todo aca Ahí te toca No, no, no Después es la espalda nuevo Me da vuelta Te vas a caer a la cara El cuadro dice El cuadro dice Los cuadros de los pies Ahí se agarra la brasa Y ahí te toca los huevos Y ahí te dice ¿Querés el manual? Always Siempre Always Always La pregunto a quién Claro, me estás sorprendiendo ¿Por quién me tomaste? ¿Qué voy a ver con el digital? 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 ¿Y ella en baños menores? ¿Eh? ¿No se llama baños menores? No, tiene un uniforme Rambo Sale en el Rambo Pero hay que la bajar poco ¿Cuánta que hay? ¿Cuánta que querés ser un voto? ¿Cuándo? Igual en 18 Un drag head No, son un montón de muertos Es mucho muertos Lo saco de la parte que es Pero tendría que tener un uniforme más azul Más sexual Si, el pantalón es numerado O es joyera No, es el ambos Es como los médicos Pero med verde o blanco Negro y rojo ¿Y nada? Si Del 1 al 10 Pará Del 1 al 10 un parte de las 6 de la calle Y... Cuarta No, no... Un 6 Un 6 Un 6 Un 6 Un 6 Un 6 Sí, sí, sí A punto Sí, 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 la buena ¿Y el horario? ¿La atención? No, de 9 de la mañana a 9 de la noche Dos y horitas Mirá ¡Dorísima! ¡Full tight! ¡Full tight! ¡Hey! ¿Vos viste el honorio que me viste gordo? Escuchá A 5 palos A 20 peluchas Mínimo Olvidaste Me ha acercado a las 7 de los 4 Yo... Yo voy tempranito para que yo sea el primero Para que el amante... Sí, calla Claro Ahí El otro día Te lo fue el sábado Me levanté Vi a hacer el caldo de la ayuna Después me tiré la primera comida al día Dice la gestión Me fui a entrenar Me voy a entrenar Me tomé la tira proteína Le mandé unos ajitos ¿Estás? No le puse Hola bebé ¿Cuándo es turno? Y él ya hay un teléfono Y dice Hola amor Tengo una para dos y media Y yo voy Con Clara Yendo Yendo Dos y media Me masajea Me hace una paquita Muevo Me meto las otras comidas Sí, las otras comidas Y una chichita Me voy a hacer una pregunta clave ¿Hay limpieza? Sí Por mí lo siento Ah, sí Y escuchá ¿Y después que te limpieza te limpia con otro licep? No, los dos Ah, no, 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 no Nada está bien, ey El servicio tiene que ser completo ¿Cuánto tendrá cuando acá vas o no? Ella ya se va, se respira Si se va Si se va ¿Y si vos no te gustó? Uy, deja tu momento de... Con la última electricidad solo Bien Deja cinco minutos solo para aquí Con la electricidad, ¿de acuerdo? Con la electricidad, ¿de acuerdo? Claro Nada mas ¿Y hay nombre de pila, todo? ¿Ya sabes el nombre todo? Si, 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 si... ¿Con cuantas probaste ya? No, claro No, no digas el nombre El nombre es el nombre No, lo digo el nombre Pasa que me quiere para mí, boludo Yo con otra me dice Pasa que tenía que ser claro Si ¿Puedes llegar a ver una... Una perro para la... Puede ser que haya como una... En algún momento haya algo más En algún momento haya algo más Decirle al fin No, tenés que decir Está la gente escuchando Ganaste Escuchá Ah, ¿ya apagaste? No, no, pero... Ella quiso que... Te comentabas una manual Y me tiras tirana Y cogerte, ¿viste? Te digo... ¿Vos no subiste? Ya Pablo, toda esta información ¿Se puede dar en las redes sociales? ¿Está chequeado? Hay una susta Yo soy un operador Yo soy un operador Yo no sé cómo vas a declarar Pablo ¿Qué dice la gente de Clara? Se cae de reguilla ¿Qué dice la gente de Clara? Se cae de reguilla ¿Qué dice la gente de Clara? Se cae de reguilla Claro... Viene a ser como la tía... Como la tía del... 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 Y es como la... La mamá Es la mamá del músico Es de la mamá del estrés, claro Del vivo Es mi mamá pone uno No, no, no No, pasa que... Ya ¿Y ves movimiento? ¿Qué pasa? Yo voy muy temprano Yo voy a la una Dos Y... Para mí me voy a dormir a la noche ¿Y cómo es un piscinita hoy? Me lo hizo la encarada del edificio Sí, sí El franchel a la del edificio El franchel a la del edificio El franchel a la del edificio Te hizo así Te hizo así Desde el cuarto ¿Cuánto? Es un movimiento raro Es la retina de la frase No, no ¿Y el tau? Sí Sí, mira, tú viste con el cuarto Vos te guiña el ojo Está, listo Dos Tres Dos Tres Una mano Las manos Tres ¿Quiero...? Tres De hecho alci Santa Tres ¿Cuánto va buena? Pues está también tranquila Anj Tres J vamos a aprender martes y jueves martes y jueves vamos a estar con clara haciendo así que martes y jueves no se lo pierdan de 12 a 3 de la mañana yo creo que nosotros hoy clara de 12 a 3 de la mañana revienta seis mil personas me gusta muchísimo el nombre clara es un abrazo es el nombre clave es un alias hay que ir clara para mí se debe llamar no sé fernanda si hay que ir clara como un alias de top cap madre clara claro escucha pero me mata la ¿me viste el diálogo de él? hola bebé, me dio la B tremendo y ella te mete este amor ¿me viste hola bebé? claro pero ella le mete este amor ya hay algo ella le dice el papi con dos besos papi y a pesar pero escucha ahora si le da el pie ahí ya le voy a tener que decir bueno ya hay una relación debemos seguir el dinero de la si va por amor claro no vengo bien me tiene tambor no no la gente en el dos tengo una contactura hay un peligro igual es un peligro es un peligro es como ser es como el cañol es como tener un coche de cañol como el cañol si, si te levantaste con el pelado ¿Todo si? Todos me odian nada Si todos me odian nada Menos el truco ¿Verdad? Claro, es como tener una ladería bajo tu taz Lo volvés loco Es como vivir la única compañía Luna del abuelo Te morí por el olor a la mañana Con el olor a la mañana Bajar la vereda ¡Pum! ¡Gente en Andorra! ¡Dame 12 boludo! Aparte a mi me... A mi me tiene como un pico Cuando entro... ¡Que lindo! Y cuando me voy me da un pico Y me dice... ¿Cuanta gente hay conectada en este momento? Yo le quiero decir a los dos mil que están conectados Tenemos que ir por lo menos 600 el mismo día Tenemos que hacer la pintura 600 de los que están conectados hoy Tienen que ir a ver a Clara Clara te mereces lo mejor Si tienen que comprar un auto Pero aparte si te trata así... No, te trata re bien ¿Vas con tus amigos? Sí ¿Todos? No, no todos pero... ¿Para? Si 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 Clara Si Mi tío de Chile Enrique Claro Para mí tenemos que entrenar clara y comer. Exacto, exacto. Ya está, lo vamos a hacer y lo filmamos. La parte que no se puede no. Los masajes y... ¡Tenemos que hacer un video! ¡Tenemos que hacer un video! ¡Tienes que subir el talento! ¡Una tarde con Clara! No, que clara es lo más. Yo lo voy a traer al stream un día. ¡Entrena! Un día lo voy a traer al stream. Lo que pasa es que como estoy yo, trece por semana la posta. Y el team está dando relación cada vez más. Ya me dice que me dedico todo. Y un día lo voy a traer al stream. Sí, tiene que estar. Tiene que estar. ¿Vos prendes todos los días? Antes sí, ahora sí. Antes prendía todos los días, mínimo 6 horas. ¿Y hoy? No, ahora me estoy dedicando más tiempo a entrenar, a comer bien, a hacer cardio, si estoy aprendiendo con él, 5 veces por semana, entre 2 a 5 horas. Y a las 8 más cuadras, ¿verdad? No, ya no. Ahora prefiero dormir temprana a las 2, pero después más temprana a las 6. ¿Prendías hasta 5 o casi? ¡Ah! 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 ¡Mira! ¡Presti! ¡Mira, todo eso! ¡Agrito, papá! Claro, físico, papá. Hay 2.000 tibes conectados. ¡No, no! Recojo. Y clara papá, estamos entrenando músculos, grandes mujeres Nosotros tenemos que tener uno Mujeres no, de clara, estamos hablando de play Mucho más que una simple mujer Pueden poner locos todos, clara te amo, clara te amo, clara te amamos, clara te amamos Hasta clara clara te amamos, te amamos, te amamos, te amamos Todos los que estas, o la mayoria Veni gordo, veni los pies, te quieren ver Dale, te queremos ver Que es enorme Ahí están bonitos, mirá Claro, la amamos, claraza Jajaja, claraza gordo, ey Claraza, es buenisimo Vamos a bailar en línea Claraza Y clara no tiene idea que esta sucediendo esto, como no Eh, le conté un poco Si? Pero no es difícil, ahora no sabe que te da una de ellas Yo quiero el número con el sonante, clara ¿No te lo da? No, no Clara te amo, clara te amo, es genial Y ella, yo te mostré una foto, la tiene mi amigo Linda Sí, te la mostré pero no te lo conozco ahora Es rubia, de obtenido Yo ya la quiero conocer Ah ¿Cuánto señal tiene? Creo que tiene 27 Creo ¿Sabes lo que dice? Es una de caro, el este de clara Para el de grano Si, es un jamón Para nosotros es un jamón Yo tengo 45 Yo tengo 27 Yo tengo 45, mirá todos clara, 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 es genial Clara, 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 clara A parte... Clara rules A mí cuando me pasajea me dice ¿Vos entrenas no? Si, Clarice Clarice, por favor, le damos a ser Clarice Clarice En primer lugar Voy a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Ver conciana Como no se vino el hermanito primo a entrenar Vayan a hablarle al maldito primo Que no se vino a entrenar porque dijo que durmió mal Es un maricón Es un gil de mierda Hola, Teamstar, ¿cómo están? Yo le dije, veníte a entrenar, no sé qué, hay que tocar el otro Y me dijo No, que dormí poco, se durmió Amigos, cuando volvimos del boliche Que le díais ir al boliche y volvamos con dos minas A seguirla Nos volvimos con el pito duro Y bueno, yo le dije, bueno primo, dormí Ya cuando había perdido Allá, viví a mi viejo y todo el otro Yo me fui a mi city media, 8 Amigos, a las 10 me despierto Por el ruido de una historia Voy Me despierto Era el primo cuando se hizo una historia de minas Le digo, primo, son las 10 de la mañana Ya está, no va a venir nadie Y me dice Bueno, yo no me rindo Yo no me rindo Y ahí yo Fui a dormir Y cuando me levanté Yo me levanté a las 3 Al primo yo lo levanto a las 4 Y me dice No amigo, me dormí como a las 11 de la mañana Boludo, no pará a contar mensajes Y me dice Es un personaje Es un personaje Pero bueno, que no vino Está bueno que venga Boludo, me están picando todos los mosquitos Boludo, mal No, no, aparte Escuchate esta El primo cuando viene a mi casa El domingo a la noche Me dice Che, mañana trabaja Clara Me dice Digo Amigo, mañana es el día del trabajador Mañana no está abierto Le digo O sea, hoy Me dice No, no me la conté Tengo 5 lucas Y cuando se enteró Que bueno No estaban trabajando las masajitas Me dijo Bueno Tenemos que ir a A bailar A Black Green Trenando 2 minas Le dije Bueno, dale Vamos Yo Yo voy Yo lo sigo Jura doble mañana Si, si Ya se despiló Ya se despiló Me voy a volver un poco Para hacer un posing A ver Trenando 2 minas Ahora voy a hacer un posing ¿Dónde lo hago? Pablo, el posing ¿Dónde sigue ese mejor lugar? Acá es la luz ¿Ahí? Ya, ya, ahí A ver O acá, no Ahí mejor Acá es la luz ¿Sí? Pasa ahí También es la luz Pablo Ahí, ¿no? Acá Acá A ver A ver, ponete Ahí Ahí es Ahí es Ahora 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 A ver A ver A ver Ahí es El aire era de caja tórax y se quedó ahí. El aire era de caja tórax y se quedó ahí. El aire era de caja tórax y se quedó ahí. El aire era de caja tórax y se quedó ahí. El aire era de caja tórax y se quedó ahí. El aire era de caja tórax y se quedó ahí. El aire era de caja tórax. El aire era de caja tórax y se quedó ahí. El aire era de caja tórax. El aire era de caja tórax. El aire era de caja tórax y se quedó ahí. El aire era de caja tórax. 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 ¿Escucharon gente? Lo digan que en casa tienen que comer lo mismo, boludo. Todavía que entrenen. Pues yo no se recupero, boludo. Yo les se los digo porque soy leñador. Cuando estoy en el campo leñando... ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, no, no. No, 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 no. Es que pare, cabareja. Somos de aquí que traemos la vibra. Loco puse la música. Terminamos los pibas y todos salen las cosas. Ponen a comer todo. Ahora están comiendo todos. ¿Saben que vamos a comer ahora? Doble chiburre. Doble chiburre. Claro, un poco de grasas buenas y proteín. Fijate si era un vaso así mañana. No pudo parar de comer. Ayuda. Doble chiburre con papa. Si no pude parar de comer, te vas a tener al doble. Está pegando bien el déficit, ¿eh? Boludo, ¿me crecen los pelos acá? Me parecen, parezco el pez bigote, viste, que tienen los bigotes así. Dejátelo a los bigotes. No. No, pero a mí no me salen. No, pero a mí no me salen. No, que soy yo. Yo me voy a dejar los bigotes. Pero a vos te quedaría bien. Ahí, bigote. Un minoteño de negro. A vos te quedaría bien. Yo parezco un puerto, boludo. Déjenme decir eso. Qué bueno. Qué buena campera. Una campera es una flama. Sí, una flama. Está bueno, boludo. Sí, está bueno, boludo. No sé qué le pasó acá, boludo. Se me manchó. Y eso fue cuando fuiste a la de Clara. La copeteaste. La copeteaste, ¿no? La copeteaste mal. La agarnicé. Tengo más sed que hambre. Bueno, vos te voy a dejar las dos cosas, boludo. Yo tengo, estoy bien un mix. Porque me tomé la proteína. Eso fue para la fruta. Vamos, boludo. La proteína después de... ¿El hoy o dónde? Bueno, hoy. Bueno, hoy vamos. Bueno, che. Iba a ser un día re perdido. Falta la franquilla del postre. Qué asco el rock star ese, boludo. De Pablo Lescano. Qué asco esa porquería, guacho. El Red Bull sin azúcar es un viaje de ida. No me gustan las bebidas en el quesate, loco. Me parecen al pedo. ¿Pastis de cafeína tampoco? No, no me gusta nada en el quesate. Hugo, el teléfono está firmando. Ahí están los pibes. Ya volvemos, ya volvemos. Chicos, tenemos un pequeño pase. A ver cuántas se fueron. No, qué se van a dedicar. Hay más, boludo. No, están todos ahí conectados. Cada vez hay más. Escucho, un chico está en el baño. Ahora ya sale del baño. Se la está sacudiendo, tú. Ella se la sacudió, ya vuelve. Ahí está. Vamos a ponerle el pie abajo ahí. Sí, boludo de estado aquí, muchacho. Están todas las ventanas cerradas, todos bien. Gracias. Bueno, algunas últimas palabras. Vamos. ¿El chamocito? Sí. Tiene que nos dé más a... Se va, Pablo, tío. Casi lo voy a matar. Yo lo voy a matar. Yo lo voy a matar. ¿Quién es ese? Pasa que está mirando mucho, boludo. Acá cobró una vuelta para hacer eso. Sí, cobró. O ya no están entre nosotros. O ya no están entre nosotros. Esta es la que cerrará para la ventana. Sí. O no están en el plano de los vivos, pero cobró. No, no. No, no, no. Es la que venía. Es la que venía. Es la que venía. Este es un fenómeno, boludo. Este es un fenómeno. Mirá. 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 ¿Qué onda, papá? ¿Qué onda, Rey? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué viste acá? ¿Lo viste en el stream? Sí, le vine en el stream. Me entreno acá yo. Y vi que el gimnasio estaba abierto y que estabas vos. Estaba abierto, pero. Bueno, sí. Estabas entrenando vos. Nos metimos, nos metimos. Y bueno, hoy los saludo a Massa. ¿Querías comentar tu nombre? Máximo. Un gusto, boludo. Un gusto. No, pará. No nos metimos a mí. Agradecemos a la gente de Nitrojima, Edo. Que nos trae siempre a llave para entrenar. Gracias Nitrojima, Edo. Hoy no perdimos el día. Gracias Nitrojima, Edo. Gracias Nitrojima, Edo, por darle estímulo a mi pectoral. El pectoral de Massa. Olvidate mi estímulo a tu pectoral hoy. Yo fui. Hoy yo le di estímulo a tu pectoral. La larga fue la que le chupó. Hoy fui yo. La larga fue la que le chupó. Estamos otro. Nos vemos Rey. Gracias. Acá te la foto. Gracias por venir. Sí, 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 sí. Máquina, mañana nos vemos. Nos vemos un colo. Ah, ¿vos lo conocés? Acá el muchacho del gargín así. Acá. Vivo que estabas vos. Dijo, me voy para el gimnasio. Sí, sí. ¡Gracias, Edo, un vete!